... El Club Náutico Urta, una entidad de las más antiguas en la cuestión de la pesca deportiva en Rota... ...que va a cumplir 41 años... ...está ampliando sus secciones... ...no hace mucho amplió la sección de buceo deportivo... ...y ahora estamos aquí para presentar la nueva sección de pesca deportiva... ...que comienza con el equipo de Corcheo Mar... ...que ya por cierto ha estado en el campeonato de Andalucía... ...que se celebró en Llano Amarillo en Algeciras... ...bastante bien puesto que tres de los pescadores... ...uno quedó me parece que fue quinto, décimo y undécimo... ...bastante bueno para ser la primera vez que compite este equipo en competición oficial... ...estamos con su presidente José Enrique Braza... ...con Diego Pruaño y con Moisés Pruaño... ...son de la misma familia también ¿no? ...bueno vamos a ver... ...fuera broma... ...¿cómo nace la nueva sección de pesca deportiva... ...concretamente el equipo de Corcheo Mar... ...Moisés? ...pues la verdad es que esto es una oportunidad muy grande... ...que nos ha brindado el Club Náutico Urta... ...somos un grupo de amigos que... ...somos muy aficionados a la pesca deportiva... ...nos gusta bastante la competición... ...y nada... ...resulta de que el presidente... ...habló conmigo... ...y nos comentó la posibilidad de poder crear una sección nueva en el club... ...y aquí estamos para ello... ...vamos a intentar dar todo de nuestra parte... ...intentar de subir el nombre del club lo más harto posible... ...bueno... ...¿cómo se contacta para... ...hacer un club... ...como el... ...como el club de hacerlo más grande si cabe? ...porque... ...evidentemente ha pasado por muchas etapas... ...una... ...se lleva una etapa... ...esto lo digo yo ¿eh? ...lo dice Pepe Reñero... ...se pasó por una etapa donde el club Urta casi había desaparecido... ...casi había desaparecido... ...habéis llegado a una directiva nueva... ...habéis emprendido una... ...una nueva imagen para el club... ...y lo primero que hacéis es ampliar... ...no nos quedamos como lo que teníamos... ...sino ampliamos ¿no? ...pues sí Pepe... ...ese fue... ...una de los... ...de las razones por las que entramos nosotros... ...y era por... ...por ampliar el club... ...el club cuando... ...cuando nosotros entramos en el... ...en la junta directiva... ...eh... ...estaba prácticamente... ...que estaba para desaparecer... ...y... ...con el trabajo... ...y con el esfuerzo de todos... ...de los poquitos que quedamos... ...fuimos saneándolo... ...económicamente... ...seguimos trabajando... ...realizando eventos... ...y ahora... ...una vez que está saneado... ...nuestro propósito es que... ...ampliar la... ...las... ...las secciones deportivas... ...por eso me puse en contacto con Moisés... ...me comentó que tenía mucha ilusión... ...de que... ...no... ...no tenían para... ...para ir a los... ...a los campeonatos... ...y entonces nosotros queríamos echar un cable... ...y formar una nueva sección... ...empezasteis con... ...con buceo deportivo... ...pesca deportiva... ...en esta ocasión corcheo... ...hasta dónde llegaba el club náutico... ...eh... ...nosotros lo primero que hemos hecho... ...ha sido federarnos... ...nos hemos federado y... ...entonces dentro de la modalidad de pesca deportiva... ...hasta surcasting... ...corcheo... ...embarcación fondeada... ...embarcación curricán... ...y... ...y poco a poco... ...con... ...también con la ampliación de la sede... ...porque queremos alquilar un local en el muelle... ...queremos atraer a todos... ...a todos los amantes de la pesca... ...tanto ya sea desde tierra... ...como desde embarcación... ...y... ...a ver... ...el proyecto no lo planteamos a largo plazo... ...pero queremos en un año, en dos años... ...tener una gran sección... ...y tener unos eventos importantes... ...a tanto a nivel andaluz... ...como a nivel nacional... ...o sea que ustedes... ...lo suyo es la competición por ídolo... ...o sea que no os vais a quedar... ...aquí... ...sino que vais a intentar... ...llevar el nombre de derrota... ...fuera de nuestras fronteras, ¿no? Claro, ya este año... ...por ejemplo... ...tenemos el Campeonato Nacional de Pesca Submarina... ...que es el evento más importante que hay... ...a nivel nacional de... ...de pesca submarina... ...y lo que queremos hacer... ...igual con todas las secciones... ...también me gustaría mucho... ...también que en el buceo deportivo... ...se empezara con la orientación subacuática... ...a ver si podemos ir creando... ...y que todas las modalidades deportivas de... ...como bien el nombre he dicho del club... ...hurta... ...que mucha gente no sabe lo que significa... ...unión de técnicas acuáticas... ...que engloba todas las técnicas acuáticas... ...entonces nosotros... ...cuanto más técnicas acuáticas realicemos... ...por mejor... ...bueno pues... ...con otro vamos a hablar... ...con otro de los componentes de este equipo... ...que comienza aquí en el club... ...náutico hurta... ...Diego Puraño... ...bueno empezamos ya con un andaluz... ...de buena primera... ...de la nada a un andaluz... ...¿cómo se es con eso? Sí bueno... ...el andaluz viene a raíz de... ...las clasificaciones que hemos tenido... ...antes... ...anteriormente... ...que hemos estado en otros clubes... ...y a raíz de ahí pues claro... ...clasificarnos de los provinciales... ...pues vamos a los andaluces... ...porque esto es 2014... ...y el provincial fue en el 2013... ...entonces a raíz de ahí pues... ...está el andaluz... ...está el nacional... ...y está todo lo que venga... ...mire vamos que no es... ...que no paráis aquí ¿no? No, aquí no paramos... ...vamos a intentar... ...y ahora tenemos también el provincial... ...dentro de dos semanas... ...y vamos también a intentar... ...pero ese ya es el 2015... ...es para clasificatorio... ...para el andaluz del 2015... ...entonces vamos a intentar... ...por lo menos clasificarnos al andaluz... ...y veremos a ver... ...cómo sale para el nacional... ...bueno pero no solamente corcheo... ...y también el surcasting... ...el surcasting también... ...vamos que vamos a estar... ...por lo menos los provinciales... ...los provinciales y los andaluces... ...pues ya veremos... ...sabes lo que no es... ...poco a poco... ...esto hay poco a poco... ...vamos a intentar hacer un club... ...lo que es... ...de amigo... ...vale... ...que no haya ningún tipo de malo rollo... ...gente sana... ...gente buena... ...y... ...disfrutar... ...que es de lo que se trata... ...disfrutar de la pesca... ...y de las competiciones... ...de lo que nos gusta... ...bueno Moisés... ...el tema del primer campeonato... ...este de Andalucía... ...¿contento con la clasificación... ...podríamos haber quedado mejor... ...o cómo está la cosa... ...vamos a ver... ...contento a media... ...la verdad es que... ...podríamos haber quedado... ...bastante mejor... ...pero las circunstancias... ...de lo que son los sorteos... ...y demás... ...pues no nos ha beneficiado nada... ...hemos tenido mala suerte... ...en el sorteo... ...hemos pescado los tres... ...unos contra otros... ...en la primera manga... ...y la verdad es que... ...esto no ha beneficiado nada... ...en el resultado final... ...la verdad es que... ...tampoco hemos pescado... ...en sectores con mucha pesca... ...el pesquil donde hemos pescado... ...influye muchísimo... ...muchísimo... ...el sector donde pesca... ...y la verdad es que... ...no hemos salido nada beneficiado... ...en el sorteo... ...pero de todas maneras... ...hemos tenido un pescador... ...que la primera manga... ...ha hecho un primero... ...y la verdad es que... ...la general ha quedado quinto... ...está a las puertas de ir al nacional... ...y intentaremos de quedar... ...lo mejor posible... ¿Cómo se llama este chaval... ...que no está hoy aquí? La verdad es que... ...por circunstancias de trabajo... ...no ha podido estar hoy en la presentación... ...pero se llama Javier Medina Paricio... ...y este pescador... ...ya es campeón de España... ...de Corcheomar... ...tiene una trayectoria bastante larga... ...es pescador desde los... ...pescador de competición... ...desde los 11 años... ...y... ...lo más importante... ...una gran persona... ...bueno... ...¿ilusionado con esta gente? Bastante, bastante Bebe... ...la verdad que muy ilusionado... ...y... ...y... ...con ganas de que salga todo bien... ...pero... ...como yo digo... ...poquito a poco... ...sin prisa y sin pausa... ...estámonos trabajando... ...trabajando mucho... ...y... ...y haciendo un gran grupo... ...que es lo importante... ...bueno la... ...el Club Urta... ...tiene proyectos en... ...en un corto plazo... ...pero... ...¿qué le faltaría... ...al Club Urta... ...para despegar un poquito más... ...la ayuda... ...de... ...de quién? ...eh... ...tanto... ...hombre... ...la ayuda... ...ahora mismo nos vemos un poco... ...con la... ...con el tema del puerto deportivo de Rota... ...de que... ...estamos ahí... ...que si... ...colaboran o no colaboran... ...ya van tres años... ...de que se cortaron las ayudas de colaboración... ...y esperemos... ...hace una semana... ...eh... ...he echado la solicitud... ...para la colaboración del Nacional... ...donde en el Nacional... ...pues vendrán unas 42 embarcaciones... ...le darán una vida al puerto... ...a Rota... ...porque se prevé una asistencia de unas 500 personas... ...entre 500 y un... ...y los días de competición... ...un millar de personas... ...a los actos de pesaje... ...y... ...y ya que vamos a dar nosotros... ...esa vida al puerto de Rota... ...pues nos he recompensado... ...que por lo menos los días... ...de que nosotros tenemos que pagar de pantalanes... ...que solamente son dos días... ...que nos exige la... ...el comité de competición... ...que paguemos los deportistas esos dos días... ...que nos lo dejen gratuito y... ...y nada... ...el tema de poner las carpas... ...que nos pongan pega... ...de... ...si queremos poner algo de... ...de poner comida allí para la gente... ...para que se sientan bien... ...y... ...ya veremos... ...todavía no puedo decir nada... ...porque no tengo la contestación este año... ...me han dicho que... ...que posiblemente que se arregle todo este año... ...que no que colaboren... ...pero como... ...dicen que no depende de aquí de Rota... ...que depende todo de... ...de Sevilla... ...que la ley está hecha así... ...que la ley hay que cumplirla... ...entonces veremos a ver qué... ...a ver qué pasa... ...bueno pues... ...vamos a pedirle también a... ...a los dirigentes del club... ...o de la APA... ...de la Agencia de Puertos de Andalucía... ...es bueno para... ...no solamente para el puerto... ...porque es una cuestión de... ...de imagen... ...que se le da... ...¿vale?... ...sino además... ...es bueno para el pueblo de Rota... ...todos los eventos que salgan aquí... ...pues van a atraer gente... ...que van a estar a lo mejor... ...como bien decía... ...José Enrique... ...hasta cerca de un mes... ...pueden estar aquí... ...preparando este campeonato... ...esto no es ni más ni menos... ...con una llegada de un extra... ...tanto para el puerto... ...como para Rota... ...y este extra... ...también se lo pediría yo aquí... ...aquí a los compañeros... ...del Subcasting también... ...que se mojen un poquito... ...prepararemos algo en un futuro... ...o no... ...o no vamos a preparar nada... ...hombre... ...vamos a intentar... ...primero hacer las cosas poco a poco... ...que nos... ...vayamos situando un poquito... ...lo que es en el tema... ...y ya luego pues... ...vamos a intentar traer aquí también... ...campeonatos... ...provinciales... ...andaluces... ...vamos a intentar... ...todas las competiciones que podamos traer... ...vamos a intentar buscarlas... ...y a ver cómo se portan... ...vamos que... ...esperemos que salga... ...por lo menos todo bien... ...entre comillas... ...¿sabes? Oye... ...¿cómo sería para... ...para el corcheo de Rota... ...una regeneración del espigón? Yo creo que sería importantísimo... ...porque la verdad es que en Rota... ...habemos dos clubes de pesca deportiva... ...en cuanto a corcheo se refiere... ...y tenemos varios pescadores que... ...tienen un palmarés bastante bueno... ...y sería muy importante para Rota habilitar el espigón... ...para poder celebrar lo que son las competiciones nacionales... ...y demás... ...incluso quién sabe si un europeo... ...aquí en el puerto de Rota... ...es una cosilla que teníamos pensado de proponerle al ayuntamiento... ...o a las dependencias pertinentes... ...para ver si pudiésemos hacer algo... ...creo que fomentaría mucho la pesca deportiva de caña... ...que es algo que prácticamente se ha eliminado del puerto de Rota... ...porque no tenemos ya... ...imagínese un jubilado que quiera echar un rato de pesca... ...prácticamente no tiene un sitio seguro donde pueda pescar... ...cuando de Andalucía para arriba... ...se puede pescar en casi todos los puertos deportivos... ...creo que es algo que sería bastante importante. Bueno, esto es lo que estamos hablando... ...ya se estaba pidiendo desde lo que tú has dicho... ...desde otros clubes también... ...y desde el club Náutico Urta... ...que se habilite también ese espigón... ...que se habilite unas buenas relaciones... ...que eso pueda cambiarse la ley... ...si hace falta para que la colaboración de la APA... ...con los clubes como el club Náutico Urta... ...sea eficiente... ...porque de esto depende también mucho... ...la subsistencia de este puerto deportivo... ...tal y como lo conocemos hoy... ...no puede ser deficitario... ...pero tampoco puede ser bajo ningún concepto... ...un puerto a la espalda de... ...el pueblo y de los pescadores... ...y de los que practican deporte... ...puesto que este puerto deportivo... ...es de la Junta de Andalucía... ...o sea, es de todos los andaluces... ...y tiene que estar para el servicio del ciudadano... ...este club Náutico Urta así lo demanda... ...este humilde presentador así lo demanda... ...así lo demandamos todos los roteños... ...que este puerto deportivo sea interactivo con el pueblo... ...y yo le deseo muchísima suerte... ...muchísima suerte a este equipo de Corseo... ...a este equipo del club Urta... ...que nace en estos momentos... ...y que seguro... ...porque yo conozco a los dos... ...y te voy a decir una cosa... ...Sanrique, son desartibles los dos... ...no te cansa... ...son muy desartibles... ...va a tenerlos aquí todos los días... ...no te los va a quitar encima ni con agua caliente... ...y yo os juro que esto va a ser una... ...larga amistad... ...que va a dar muchos méritos... ...que va a dar mucha gloria... ...al Club Náutico Urta... ...muchas gracias por atendernos... ...Moisés, ¿quieres decir algo? Quería hacer un inciso... ...solamente deciros que los pescadores de competición... ...hacemos una pesca responsable... ...la pesca que hacemos es de captura y suelta... ...y siempre intentamos de dejar nuestro puesto de pesca... ...lo más limpio posible... ...y creo que sería algo que no perjudicaría... ...en nada al puerto deportivo... ...es más, creo que le beneficiaría... ...porque las competiciones atraería a público de fuera... ...y fomentaríamos un poquito... ...lo que necesitamos que es que se mueva un poquito... ...el tema económico en nuestro pueblo... ...que la verdad es que no está muy bien. Bueno, Diego... ...¿proyectos de futuro para esta sección? Bueno, uno de los proyectos que tenemos en mente... ...es una escuela de pesca... ...ya que hay bastantes niños, por ejemplo... ...aquí en Loderclub, que hay muchos socios... ...y fomentarlos a raíz de eso... ...de los pequeños, que son los que nos van a suceder... ...el día de mañana en la pesca... ...entonces, pues a raíz de eso... ...queremos hacer una escuela de pesca... ...e intentar llevarla con los colegios... ...y que los colegios se involucren con nosotros... ...y vamos, más o menos... ...por ahí va a arte, más o menos... ...es uno de los objetivos que tenemos. Oye, mucho trabajo para ti, ¿no? Demasiado, diría yo, ¿no? Nada, nada, de trabajo nada... ...yo sé que Moisés se lo va a currar... ...y que están por la labor de trabajar ellos... ...y yo delegarles la sección... ...y que ellos empiecen a trabajar desde ya... ...y yo desde mi experiencia... ...y desde los contactos que yo tengo ya... ...con federaciones y demás... ...pues a echarle el cable... ...que necesitan ayuda de diputación... ...de ayuntamiento, de esto... ...de infraestructura... ...pues de ayudarle en todo lo que pueda... ...desde aquí, desde la Junta Directiva... ...ello que me propongan los proyectos... ...como me acaba de decir lo de la escuela... ...y nosotros, pues proponérselo al ayuntamiento... ...y demás, y que salga todo para adelante... ...que es lo que, vamos... ...que los veo con muchas ganas, con mucha ilusión... ...y vamos, y creo que esto va a funcionar... ...y que va a llegar a buen puerto. Bueno, pues si seguimos así... ...vamos a tener uno de los clubes más grandes... ...de Andalucía... ...el Club Náutico Urza.